¿Cómo descansamos como debemos? Es cierto que descansar lleva a implícito muchas otras cosas que el cuerpo hace mientras dormimos y no hacerlo puede provocarnos problemas nerviosos, problemas digestivos de muchos tipos. Entonces, hoy vamos a aprender muchas claves diferentes en tres distintos ámbitos que veremos para que desde hoy podáis poner en práctica cómo podemos descansar de una manera diferente, libre de tóxicos. Bueno, como veíamos, la falta de descanso impide que nuestro organismo se recupere. Fijaros, cuando no descansamos bien, cuando no descansamos profundamente, al día siguiente para cualquier cosa que hagamos, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, con los niños, gastamos un 25% más de energía en cualquier tarea, cualquier tarea que hagamos. ¿Qué ocurre? Que estamos irritados, que estamos cansados, que no nos encontramos bien y que no damos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a ver cómo solucionarlo y, bueno, vamos a ver muchas claves y muchas ideas de cómo mejorar nuestro día a día. No sé si sabíais que con un buen descanso mejoramos nuestra memoria y nuestra creatividad. No sé si lo sabíais. Sí. Bueno, pues fijaros, además con un descanso de calidad conseguimos mejorar nuestra felicidad, reducir nuestro estrés. Conseguimos también rejuvenecer la piel, por supuesto, porque favorece nuestra producción de colágeno. Conseguimos mantener nuestro corazón sano, fundamental. Conseguimos regenerar y reforzar nuestro sistema inmune, que tan importante es, fundamental, que estemos sanos, que estemos fuertes. Y eso solo lo conseguimos cuando descansamos realmente profundas. Y nos ayuda a perder peso. Qué bueno, es algo que muchas veces no nos importa tanto, pero que puede parecer curioso, pero hay hormonas que se nos descompensan, como la leptina o la grelina, que si no hemos dormido bien, al día siguiente va a hacer que tengamos mucha más hambre. Y es importante. Bueno, vamos a dividir la charla en tres bloques. ¿Qué vamos a ver hoy? Veréis. Vamos a ver qué colchones, qué dredones y qué ropa de cama de calidad y sin tóxicos escoger. Es importante ver qué opciones tenemos y cuáles son las mejores o, bueno, pues las que más nos pueden ir ahora. ¿Cómo evitar en gran medida la contaminación electromagnética? Fundamental. Y algunas ideas sencillas para que el aire de nuestro dormitorio sea sano y sea relajante. Empezamos con el primer bloque. La importancia de lo más cercano en nuestro descanso, lo que toca nuestra piel, nuestras sábanas, nuestros pijamas. Quiero dividirla en tres partes. Fijaros qué importante. Os he querido traer un estudio, hay muchísimos, cómo los tóxicos pasan de nuestra ropa a nuestra sangre en cuestión de segundos. Es cierto que cuando aplicamos una crema antibiótica, por ejemplo, no nos sorprende que nos mejoren, nos encontremos mejor en muy poco tiempo. Y esto sucede por eso, porque todo ese antibiótico pasa a nuestra sangre. Lo mismo pasa con muchos tóxicos, como los metales pesados, como el antimonio. Entonces, yo siempre quiero poner el foco en lo que tenemos en nuestra piel cerca siempre más horas, porque realmente, bueno, pues a lo mejor llevamos una chaqueta, un abrigo, pero durante el sueño pasamos muchas, muchas horas con nuestro pijama, con nuestro camisón, con nuestra ropa interior, el edredón, la almohada. Y es muy importante, no hay que volverse loco, pero bueno, siempre que vayamos a comprar un pijama nuevo, un camisón, ir poco a poco cambiándolo, ¿no? Bien, ¿y qué os recomiendo? Pues siempre os recomiendo elegir tejidos naturales, elegir siempre lana, seda, lino y si es posible, por supuesto, 100% orgánico. Una cosa que me gusta mucho poner el foco y siempre os recomiendo es que miremos la procedencia, porque en ocasiones no nos damos cuenta de que dependiendo de dónde venga, la legislación es muy diferente. No sé si recordáis cómo hace aproximadamente un par de años, en todos los periódicos, apareció que había calcetines de bebé en toda Europa con bisfenola. La organización de consumidores, bueno, dieron la voz de alarma y todo esto es debido a que el bisfenola está prohibido para menores de tres años. Y esto es debido a que todos estos calcetines vienen de fuera. Hay un vacío legal frente a lo que nosotros producimos aquí. Aquí no se puede producir calcetines con bisfenola y lo que viene de fuera sí se puede vender. Entonces, bueno, pues siempre pongo el foco en compremos orgánico, si es posible, lo que más tiempo tenemos en nuestra piel y miremos la procedencia. Bien, vamos con la segunda parte. La segunda parte son los colchones. Bueno, fijaros, un 90% de los colchones que se venden en España, un 90% son sintéticos y son sintéticos derivados del petróleo. ¿Qué sucede? Que estos derivados del petróleo, poco a poco, bueno, como puede ser, por ejemplo, espuma de poliuretano, poliéster, son compuestos orgánicos volátiles y pasan a nuestra sangre a través de los inhalamos o a través de nuestra piel. Entonces, es muy importante que los colchones, cuando tengamos que cambiarlos, pongamos el foco en que sean colchones sanos, que no nos hagan daño y que no estemos durante horas con el calor de nuestro cuerpo respirándolo en nuestra habitación. Bien, ¿qué ideas? Es que hay muchas. Somos un mundo cada uno y hay muchas opciones de colchones saludables, como pueden ser, por ejemplo, los colchones de algodón 100%, como el futón japonés. Tenemos los colchones de látex 100%, tenemos los colchones de látex. O bien una mezcla de todos ellos, como, por ejemplo, el que vemos en la foto, pues que puede ser de látex, de crin de caballo, de fibra de coco. Bueno, hay opciones como todos los que estamos aquí. Entonces, yo creo que no hay excusa cuando tengamos que comprar un colchón nuevo, hacer ese pequeño cambio. Es importante. Y mientras tanto, porque a mí siempre hoy me gusta traeros ideas para que os lleváis desde hoy, os llevéis desde hoy, si tenéis un colchón que no es orgánico, certificado, una funda 100% algodón. ¿De acuerdo? Siempre mitiga un poquito. Bien. Y, bueno, pues vamos con el punto 3, que son los edredones. Bueno, una cosa que os quiero decir de los colchones de látex. Los colchones de látex, os recomiendo que siempre sean 100% látex natural, porque en ocasiones vemos en grandes almacenes como hay látex 100% sintético, o como hay látex 50-50. Entonces, sí que en este caso es recomendable que sean 100% naturales, bien, y orgánicos certificados dentro de lo posible, que es sencillo encontrarlos y no es una cosa costosa en absoluto. Bueno, vamos con el punto número 3 de lo que nos rodea, lo que nos envuelve, y son los edredones y las almohadas. Fijaros. Bueno, perdonad que ahora os cuento esto, que me he adelantado un poco. Si pensáis en un colchón sano, en un colchón, o sea, en un edredón sano, en un edredón que no pese, en un edredón agradable, ¿en qué pensáis? ¿Pensáis en un edredón quizá de plumas? Sí, pues veréis, yo es en lo que pensaba hace años, yo pensaba en un edredón de plumas, de hecho era lo que teníamos en casa. Y bueno, pues un día leyendo sobre los tóxicos en el descanso, sobre cómo dormir mejor, sobre cómo podemos descansar, descubrí que no es lo más sano. Y os voy a contar por qué. Por tres, tres motivos, os traigo tres motivos. El primero, veréis, es porque todos los productos con los que lavan las plumas, todos los químicos, son unos químicos para desinfectar muy potentes, que pasan, o sea, que duran toda la vida útil. Es decir, nosotros estamos con nuestro edredón y esos químicos, estamos continuamente con ellos en nuestra piel. Por otro lado, que os enseñaba, perdonad, vamos a ver, por otro lado, veis que los heredones de plumas, hemos visto en numerosos medios últimamente, pueden causar problemas en nuestros pulmones. Bien, y por último, y bueno, pues importante también, descubrimos que las plumas son arrancadas en vivo a los patos. Bueno, yo no lo sabía, lo desconocía, y para mí marcó un antes y un después, les causan un sufrimiento tremendo, y bueno, pues no es necesario. Con lo cual, dije, bueno, pues vamos a encontrar, perdón. Si se lava el edredón de plumas a 60 grados, ¿ahí ya sigue provocando efectos para la salud? Sí, sí. Hay muchos tóxicos que no desaparecen. Sí que es verdad que se va minimizando, pero hay muchos tóxicos que no desaparecen. Dicen que, por ejemplo, poniéndolo en bicarbonato, durante toda la noche, tanto eso como a lo mejor una prenda de algodón que compres, es poniéndolo en bicarbonato, suelta, pero no es lo perfecto. Entonces, bueno, mitiga, pero cuando haya que comprar un edredón nuevo, siempre viene bien intentar que sea un edredón sin tóxicos. Y bueno, seguimos. Además, decíamos que las plumas son arrancadas en vivo. Es cierto que hay marcas que no tienen esta práctica, pero no evitaríamos, por otro lado, los dos problemas que hemos visto anteriormente. Con lo cual, ¿cuál es una opción sana, una opción saludable? Hay distintas, pero una de mis favoritas son los edredones de lana. Cuando me dijeron un edredón de lana, dije, bueno, un edredón pesado, tipo manta, como los edredones antiguos, ¿no? Bueno, pues realmente nada más lejos de la realidad. Lo primero que hice, y quiero que lo veáis, fue pesarme. Dije, bueno, vamos a ver si efectivamente los edredones de lana no pesan y pesan igual que un edredón de plumas. ¿Y qué encontramos? Que tienen un montón de beneficios. Por supuesto, como vemos, son ligeros, pero son biodegradables y son sostenibles. Muy importante, son antiestáticos. Y repelen la suciedad gracias a la lanolina. Es muy importante porque son naturalmente limpios. Y son ideales para los bebés. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que indican que los bebés que duermen con lana en los tres, cuatro primeros años de vida, sufren menos asma cuando son en la edad pequeña, ¿no? Cuando son pequeños, con lo cual, fundamental. Y muy importante que los podemos usar casi todo el año. ¿Por qué? Porque nosotros, antiguamente, cuando teníamos los edredones de plumas, no sé si a vosotros os pasará, en primavera y en verano, o sea, en primavera y en otoño, pasábamos muchísimo calor, muchísimo. Nos lo teníamos que quitar, cambiar por un edredón más finito y demás. Esto no pasa con los edredones de lana porque son termorreguladores. Con lo cual, bueno, los puedes usar tres de las cuatro temporadas y, bueno, pues es muy, muy cómodo. Bueno, un montón de ventajas que os cuento. Y ahora pasamos al bloque número dos, que vemos la contaminación electromagnética. Este caso es muy importante porque no lo vemos, pero nuestro cuerpo sí lo siente. Os he traído una grabación que hemos hecho en casa, una medición del Wi-Fi en casa, que veréis primero con Wi-Fi y segundo sin Wi-Fi. Y luego os cuento. No se oye muy alto, pero... Ese es el sonido que tenemos continuamente contra nuestro cerebro todo el día. No lo escuchamos, pero nuestro cuerpo lo está recibiendo continuamente. En la oficina, en nuestra casa. Y ahora os voy a poner el sonido cuando apagamos la Wi-Fi. Fijaros, no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque nosotros vivimos en Madrid, estamos rodeados de antenas del Wi-Fi del vecino. O sea, no es perfecto, pero la diferencia es abismal. Lo que nuestro cuerpo sufre. De ahí que cada vez haya más casos de sensibilidad, de electrosensibilidad, de problemas de este tipo. Entonces, bueno, os voy a traer varias ideas. Os quiero dejar hoy varios consejos que podemos aplicar desde hoy, sobre todo centrados en el descanso. Pero bueno, vamos a ver muchas, muchas ideas. Es cierto que tenemos muchas, fijaros, antenas, Wi-Fi, los móviles. Entonces, bueno, estamos bombardeados realmente, torres de telefonía. ¿Y por qué es importante en el descanso? Que es, bueno, pues lo que vamos a hablar hoy. Fijaros, las radiaciones de los aparatos eléctricos nos, digamos que no nos ayudan a descansar. ¿Y por qué no nos ayudan a descansar? ¿Por qué hace que se interrumpa la producción de melatonina? Entonces, puede que estemos durmiendo, estamos dormidos, pero no estamos descansando profundamente. Y es muy importante que nuestro cuerpo descanse, por lo que hemos visto antes, porque si no descansamos, no nos reponemos bien, ni nuestro cerebro, ni nuestro cuerpo. Podemos tener muchos problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, por supuesto, no sé si habíais leído que hace ya años la Organización contra el Cáncer clasificó los campos electromagnéticos como posibles carcinógenos. Es lo que sufrimos todos los días en nuestra casa, en nuestras oficinas, y bueno, pues vamos a ver cómo solucionarlo. Yo os he traído siete ideas para evitarlo. Bueno, la primera, vamos a apagar el wifi de casa antes de irnos a la cama. Es fundamental, tenemos que coger esa costumbre, no nos cuesta trabajo. Igual que apagamos la luz, igual que bajamos la persiana, apaguemos el wifi si es unos segundos. De verdad, bueno, habéis escuchado, no os lo digo, habéis escuchado la gran diferencia que nuestro cuerpo siente. Ok, entonces, bueno, os lo recomiendo. Apaguemos el móvil y dejémoslo siempre fuera de la habitación. Siempre. Es muy importante que no tengamos esa radiación en la habitación. Y es cierto también que hay veces que clientes me dicen ya Elena, pero es que necesito tener el móvil encendido durante la noche. Bueno, pues si eso es vuestro caso, si es el caso de alguno de vosotros, ¿qué os recomiendo? Ponerlo metro y medio, dos metros de nuestro cuerpo. Siempre. No lo tengamos en la mesilla. Metro y medio, dos metros, porque cuanto más espacio, más espacio hay entre nosotros, menos nos llegan las ondas, que ahora veremos otros ejemplos. Con lo cual, siempre ponerlo lo más lejos posible y si podéis incluso... Sí. Ponerlo en modo avión es maravilloso, pero el problema es que no te va a sonar. Entonces, si necesitas que te llamen por la noche, si necesitas tú llamar, no, pero si necesitas recibir llamadas, no te va a servir. Claro, sí, sí, lo eliminas, pero el problema es que si tú lo... O sea, lo perfecto es apagarlo durante la noche. Si lo quieres poner en modo avión, ponlo en modo avión, pero no vas a recibir llamadas, que es lo que hablábamos. Bueno, pero... No emite, pero claro, si tú necesitas recibir llamadas, te vas a quedar con... Entonces, bueno, intentar... Otra opción muy buena también, en muchos casos, es quizá ponerlo en otra habitación y hacer un desvío al teléfono fijo de casa. Eso también es una opción fenomenal. Bien, pero que sepamos que cuanto más distancia, más importante... Sí, exacto, exacto. Pero siempre, aunque sea, como os digo, metro y medio, dos metros de nuestro cuerpo, siempre nos va a ayudar un montón. Gracias. Perfecto. Vamos a ver otra clave. Vamos a separar entre 10 y 20 centímetros nuestra cama de la pared. La mayoría de las veces no sabemos los cables que pasan por nuestro cabecero, pero casi siempre hay cables, casi siempre. Entonces, con separar un trocito la cama simplemente y tenerla siempre separada no cuesta nada y vamos a notar una gran diferencia. De verdad, se nota muchísimo. Si tenemos relojes despertadores, escoger que sean de pilas, no enchufados a la red. Bien, es importante. Evitemos utilizar la wifi y optar por cable siempre que podamos. Esto es, bueno, un poco más allá, ¿no? Si vemos que, si trabajamos en casa durante muchas horas, si trabajamos siempre con wifi, si podemos siempre trabajar con cable, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar muchísimo. Y hay muchos aparatos que nos facilitan. Podemos enchufarlos a la red eléctrica y podemos enchufar nuestro ordenador y tener la wifi apagada. Vamos a evitar que nosotros seamos la antena, que no estemos continuamente recibiendo esa radiación. Evitemos usar teléfonos inalámbricos. Los teléfonos inalámbricos de casa tienen otro tipo de tecnología que es más potente que los teléfonos habituales. Si ya en los teléfonos normales, cuando compramos, leemos las instrucciones y nos dice que no utilicemos el teléfono pegado a la oreja, que lo evitemos, que siempre lo alejemos lo que decíamos en todo, ¿no? Siempre alejarlo lo más posible, hablar con hermanos libres, bueno, pues este caso es más potente todavía. Entonces, si tenemos un teléfono inalámbrico en casa, sí podemos cambiarlo por cualquiera que sea de cable. Es lo perfecto. Y por último, si tenemos televisión, cualquier equipo electrónico en casa, siempre apagado, no en stand-by. Vamos a cortar de raíz todas las radiaciones. Con lo cual, como decíamos, nuestra melatonina va a seguir, vamos a descansar profundamente. ¿Bien? Muy bien. Si os parece, os contesto. Sí, entre 10 y 20 centímetros, lo que os comentaba, que... Justo lo acabo de comentar, que simplemente separando un poquito el cabecero de la pared, los cables que pasan por detrás, los cables que van a la mesilla, siempre tienen radiación, aunque estén dentro de la pared, es tremendo. Si nosotros hemos hecho una medición en casa y lo hemos visto, es corriente continua la que está pasando por el cabecero. Entonces, simplemente separando un poquito, vamos a notar en gran medida que nuestro cerebro no va a estar... no va a estar afectado. Si os parece bien, os contesto todas las dudas que tengáis al final. Seguimos y todo lo que necesitéis os contesto. Bueno, campos electromagnéticos. Hemos visto siete claves fenomenales. Hemos visto todo lo que nos arropa, toda la piel, cómo proteger nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo respirar un aire sano y un aire relajante. Cómo podemos tener un buen ambiente en casa. Fijaros, puede parecer obvio, pero respirar un aire de calidad es fundamental para nuestro descanso, para nuestro día a día. Es fundamental. Hay estudios que nos dicen en numerosos estudios continuos que nos dicen que el aire de nuestras casas está entre dos y diez veces más contaminado que el aire de la calle. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es debido a muchos contaminantes que tenemos en casa. Fijaros, en cualquier periódico, cualquier medio de comunicación, los sofás, el suelo, lo que veíamos, todos los componentes electrónicos. Poco a poco van soltando compuestos orgánicos volátiles, poco a poco la pintura de la pared, poco a poco nuestra casa se va llenando. ¿Qué ocurre? Que necesitamos limpiar, necesitamos que ese ambiente esté purificado. Vamos a ver algunas ideas. Bien. Bueno, otra cosa que hoy no hemos traído pero también es fundamental todos los limpiadores. Siempre aquí en Biocultura tenemos un montón de opciones pero qué importante, ¿no? Todos los químicos que también utilizamos en casa muchas veces sin saberlo y que es mucho más sencillo limpiando con cosas como vinagre, como jabones naturales. Y vamos con el punto número uno. Os traigo ambientadores. ¿Cómo tener un ambiente limpio en casa? Bueno, hay muchas formas pero en ocasiones no nos damos cuenta que traemos muchos químicos a casa que, como veis, pueden ser más tóxicos que el tabaco. Fijaros, este, bueno, ha habido muchos problemas con este tipo pero fijaros, la Asociación de Consumidores Europea hace 15 años llevó a Bruselas este problema de los ambientadores que tenemos en casa, de lo que nos ensucia en el aire, de los problemas que nos pueden generar en los pulmones y todas las asociaciones europeas se unieron para poner esta queja en Bruselas y 15 años después ¿sabéis qué ha pasado? Pues nada, efectivamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podemos solucionarlo y tener un ambiente de calidad en casa porque fijaros que un ambiente agradable, la aromaterapia tiene efectos maravillosos, maravillosos pero escogiéndola bien con lo cual hoy traigo algunas pequeñas claves para hacer ese cambio. Por un lado, fijaros, si ponemos ambientadores de calidad, aceites esenciales, algo que es fundamental para relajar nuestro estado de ánimo, para dormir bien, bueno, pues ¿qué podemos escoger? Podemos escoger muchas opciones sanas y saludables como pueden ser, por ejemplo, unos aceites esenciales que nos induzcan al sueño de lavanda, de cítricos, los cítricos inducen al sueño, es una maravilla, bueno, podemos elegir muchas opciones, pero ¿cuáles son sanas y saludables? ¿qué podemos escoger realmente que no nos haga daño? Bueno, pues sabemos que muchas veces vemos algo natural y pensamos que es bueno, que ahora se habla mucho del greenwashing, realmente lo natural cuando lleva perfume, cuando escogemos algo que lleva perfume, tenemos que ir un paso más y escoger algo certificado ecológico, ¿por qué? Porque debajo de la palabra perfume se esconden muchos tóxicos, muchos tóxicos, es decir, cuando nosotras cogemos cualquier, cualquier ambientador, pero os digo ambientador y fijaros, un gel de ducha, un jabón para la lavadora y pone la palabra perfume, encontramos la palabra perfume, debajo de esa palabra se esconden tóxicos que no podemos saber cuáles son, porque la legislación así lo permite, ¿qué ocurre? que tú lees a lo mejor en una tienda ambientador natural, tal, ves aceite esencial de lavanda, aceite esencial de pomelo, cualquier cosa, perfecto, y luego ves perfume, bajo esa palabra puede haber 12, 15 ingredientes que no sabemos lo que son y muchas veces son talatos, los talatos son disruptores endocrinos que nos jagean el sistema inmune y que son fijadores, son los fijadores normalmente del perfume, con lo cual, bueno, pues lo vamos a encontrar casi siempre y nos hacen mucho daño, provocan obesidad, diabetes, muchos tipos de problemas, ¿qué podemos hacer? pues siempre ambientadores ecológicos certificados, todo lo que lleve perfume huyamos de lo natural, por supuesto de lo químico y que sea certificado ecológico y ¿qué podemos escoger? lo que queráis, puede ser un micado, puede ser un ambientador de enchufe, pueden ser, fijaros, bolsitas de lavanda como estas para poner encima de la almohada y descansar bien, podemos poner nuestra bolsita de lavanda, cubrir y vamos a dormir fenomenal, los hidrolatos, no sé si los conocéis, aquí en Feria hay un montón de tiendecitas maravillosas, los hidrolatos son aceites esenciales un poquito más diluidos que podemos echar un puff en la almohada y es una delicia, cómo vamos a dormir y cómo las personas que más problemas tienen de sueño nos va a ayudar a calmar y a descansar profundamente. Bien, bueno, otra idea que os traigo además de que los ambientadores que sean sanos, que sean naturales, es que ventilemos dos veces al día, puede parecer una tontería pero es fundamental, fundamental por lo que veíamos porque nuestras casas están llenas de químicos, nuestras casas están llenas de tóxicos y es perfecto dos veces al día darle salida entre 5 y 10 minutos aproximadamente es suficiente para que salgan todos los tóxicos y reponer el aire, es muy importante. Y por último, pongamos plantas en la habitación, quizá muchos de vosotros me podéis preguntar, mucha gente me dice plantas pero bueno, las plantas no roban el aire, se dice, bueno, pues se creyó durante años pero no es cierto, sí es cierto que las plantas respiran, que las plantas liberan CO2 por la noche pero es en unas cantidades ínfimas, ínfimas ni comparables a una pequeña mascota que tengamos en la habitación, con lo cual traen muchos beneficios que ahora veremos. Por ejemplo, nos regulan la humedad, por otro lado las plantas nos ayudan a atenuar el ruido y por otro lado nos liberan de tóxicos, nos limpian la casa de tóxicos, con lo cual es fundamental que en nuestro dormitorio siempre tengamos alguna planta, una grande, varias pequeñas, la que nos guste y si nos preguntáis y me preguntáis ¿y qué planta? ¿cuáles son las plantas que más limpian? ¿qué mejor? Bueno, pues es cierto que lo podéis encontrar en internet, la NASA tiene un estudio sobre cuáles son las plantas que más limpian el aire, que más purifican, bueno, pues podemos encontrar quizá la Sanseviera, podemos encontrar la Areca pero las diferencias son pequeñas, con lo cual yo que os recomiendo siempre poner la planta que os guste, la planta que se adecue un poco a vuestro hogar, si es de sol, el de sombra, lo que necesitéis pero es muy importante para limpiar nuestro dormitorio. Bueno, y ya para terminar os resumo en cinco notas un descanso reparador, vamos a poner plantas en nuestro dormitorio y ventilar todos los días, vamos a utilizar ambientadores siempre naturales y ecológicos, reducir nuestra exposición a la contaminación electromagnética con las siete claves que hemos visto, no os olvidéis, desde hoy lo podemos poner en práctica para un buen descanso, dormir en colchones 100% naturales y utilizar ropa de cama 100% natural y ecológica como los devedones de Pirilana que tenéis en el stand 540 por si os apetece echarles un vistazo, son una delicia. Bueno, y simplemente deciros algo muy importante que creo que es fundamental cuando damos estos pasos para un cambio de vida saludable, no hay que salir corriendo y cambiar el edredón, cambiar las sábanas, cambiar nuestro pijama, siempre que necesitemos cambiar algo busquemos algo sano, demos el cambio, pero tampoco nos estresemos y tengamos que tirar todo de repente, poco a poco sin estrés, en un año habremos dado una vuelta a la casa, una vuelta a nuestra ropa, a nuestros ambientadores y vamos a notar un gran cambio. Y por último daros las gracias, gracias por estar hoy aquí, si os parece hacemos una pequeña ronda de no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien, de preguntas y no sé si tenéis alguna pregunta, cuéntame. ¿Quieres alérgico a la lana? Sí. ¿La opción es el algodón? ¿No hay otra...? Pues mira, la opción es el algodón, pero el algodón no te va a abrigar suficiente. Ya, ya, si es que la lana me molqueo y me cuesta más tirada. Claro, pues entonces una opción muy muy buena, no sé si conoces la marca Kipli, bueno hay muchas marcas, pero una de mi confianza por ejemplo es la marca Kipli, tiene unos edredones de tencel, de liocel, que son fenomenales, Kipli se llama, con hilatina y son unos edredones muy agradables para, bueno, pues todo el mundo que tenga problemas con la lana. Tienes de diferentes grosores también, también tienes almohadas, con lo cual puede ser muy buena alternativa para ti. ¿Bien? Nada. Bien. Por favor, el incienso natural va fenomenal. Yo siempre lo escogería ecológico, si puede ser, siempre, porque lo que decíamos, ¿no? Muchas veces nos venden como natural lo que no es, pero ¿sabes qué te aconsejo? Que no lo tengas mucho tiempo, ¿por qué? Porque todo lo que quemamos, o sea, en los ambientadores están los dos grupos, lo que se quema y lo que no, ¿no? Y todo lo que se quema poco a poco va entrando en los pulmones, entonces esas mini partículas las vamos respirando. Entonces yo como mucho siempre aconsejo como mucho una hora, lo metes bajo el grifo, lo apagas y luego cuando quieras lo vuelves a encender. Exacto, lo pones un ratito, luego lo apagas o un ratito y si quieres ponerlo justo antes de irte a dormir no pasa nada, pero que no lo dejes muchas horas y la habitación se te quede cargada porque eso luego poco a poco va pasando a los pulmones. ¿Bien? Nada. Sí, claro que sí. Vamos a pasar. Vamos a ver. Aquí está. Nada. ¿Alguna pregunta? Para habitaciones somos muy frías yo por ejemplo para habitaciones perdona yo en el pueblo lo que me pasa es que tenemos una manta de lana muy buena ¿sí? ¿Para esas opciones para pasar de camping? Yo te recomendaría échale un vistazo a los heredones que tiene pirilana yo es que es el que tengo en casa no aconsejo lo que no tengo en mi casa el doble que tiene porque ¿sabes qué ocurre? Que las mantas son muy pesadas son las antiguas y están hechas de otra manera los heredones mira fíjate los heredones son ligeros y están hechos de otra forma que calientan mucho más entonces baja échate un vistazo porque los hay dobles y son para esto normalmente la fundadora de pirilana ella es del norte de Europa y allí es lo que se utiliza ella ha venido aquí porque quería que las ovejas de aquí son las mejores y bueno lleva aquí 20 años Patricia bueno pues pues haciendo heredones maravillosos y tiene unos dobles que los coges con cuerdecita para que luego si estás en el pueblo y es entre tiempo puedas ponerte solo uno y te va a abrigar muchísimo o sea vas a notar una gran diferencia porque no es la manta como se hacía antes es otro baja y lo echas un vistazo y lo ves calienta creo que no me hagas mucho caso pero creo que son para habitaciones de menos algo grados o sea es una barbaridad para intemperie para ir de camping como dices no se atiene para las distintas las distintas temperaturas nada no sé si tenéis alguna preguntilla más contadme bueno pues nada simplemente daros las gracias gracias por estar hoy aquí sabéis que tenéis a pirilana en el stand 540 si os apetece echar un vistazo y nada y por último deciros que me tenéis en elenaversal.com si os apetece consultarme cualquier cosa echar un vistazo tengo muchos consejos sobre vida saludable vida sostenible vida sin tóxicos sobre descanso y sobre un montón de cosas que bueno pues podéis ir haciendo un cambio paulatino poco a poco para una vida una vida mejor por cualquier cosa podéis contactarme a través de la web dime claro ¿las esencias más grandes en la piel? claro depende de qué esencia y depende porque sí que es cierto que los aceites esenciales es muy delicado por ejemplo si estás embarazada y es delicado dependiendo qué tipo de aceite y qué tipo de concentración entonces mira aquí abajo por ejemplo si te apetece yo conozco un par de tiendas las lilas y la luna que tienen unos hidrolatos y unos aceites muy muy buenos y la rueda natural pregúntales porque te van a decir de cada uno de los que te gusten si los puedes o no poner en la piel ¿sabe de qué proporción si es alta o no para la piel? claro dependiendo de qué tipo de aceite esencial mira yo por ejemplo no sé si te puede ayudar pero yo lo que uso son hidrolatos para la piel los hidrolatos lo que os contaba para la almohada yo los uso para la piel porque te aseguras entonces como tónico por ejemplo para la almohada para un montón de cosas es un aceite esencial pero un poquito más diluido entonces obtienes todos los beneficios pero nunca te va a hacer daño para la piel incluso lo puedes usar para cocinar porque bueno pues todo lo que compres ecológico si le pones como cuando le ponemos unas gotas de aceite esencial de naranja al bizcocho ¿no? es que lo podemos usar para un montón de cosas entonces quizá te puede ayudar más un hidrolato que además es en agua es en spray y es como mucho más versátil ¿no? para utilizarlo yo por las noches o cuando estás muchas horas en el ordenador yo siempre lo recomiendo a mitad de la tarde te pones un poquito te cambia la piel totalmente cuando vuelas en un avión te cambia la piel todo como que te hidrata y así puedes elegir el hidrolato que más te guste y con un puff ya no es como el aceite esencial que es mucho más potente ¿bien? muchas gracias nada gracias a vosotros ah perdón ¿qué tejido recomendarías para las tabanas? pues recomendaría 100% 100% natural siempre algodón lino bueno ahora hay muchos tejidos ¿no? como bambú como pero siempre algodón y lino yo creo que son los tejidos más naturales más sanos si lo compras ecológico que es lo que te recomiendo perfecto no te preocupes de más si no lo compras ecológico una cosa que os recomiendo que puede parecer una tontería pero no lo es hay que tener mucho cuidado con los tintes entonces si lo compras 100% algodón pero no es ecológico intenta que sean colores claros los colores oscuros como veíamos antes son los colores el negro por ejemplo siempre que compramos una camiseta negra y no es ecológica no son tintes naturales es lo que más los tintes más potentes y que más daño nos hacen a la piel entonces bueno pues lo perfecto 100% algodón 100% lino lo que te guste lo si orgánico que no es orgánico y puede ser colores claros en pirilana no sé si aquí los tiene pero tiene algunas sábanas de lino maravillosas en nuestra web las tienes también si las quieres echar un vistazo y bueno cualquier cosa si no me escribes y vemos perdón sí los suelos que tenemos ahora de tarima son muy tóxicos los suelos me pregunta sobre los suelos de tarima pues dependiendo mucho del tratamiento que se le haya dado al suelo de tarima porque son barnices y claro los barnices liberan compuestos orgánicos volátiles ¿qué sucede? que claro no vamos a cambiar el suelo mañana quizá los peores la tarima no es la peor lo peor son los suelos vinílicos que es lo que más emite entonces si tenemos una tarima no la vamos a cambiar porque como decimos siempre es bueno poco a poco cuando compremos una tarima nueva poner el foco en comprar una un poco más sana pero si no la vamos a cambiar ahora lo que decíamos plantas ventilamos tenemos siempre aromas agradables y minimizamos muchísimo porque tampoco nos podemos volver locos lo que hay que tratar es de lo que tenemos hacerlo mejor y respirar un aire más sano y así lo vamos a notar las mediciones que hay hay una diferencia brutal cuando ventilamos cuando cambiamos el aire cuando ponemos plantas muchas gracias nada usted si tienes que cambiar el suelo ¿qué es mejor grés o tarima o parqueos? pues verás es que hay mucha diferencia entre unas cosas y otras el grés claro es grés o piedra pero por ejemplo nosotros en casa tenemos piedra pero claro la piedra muchas veces le ponen un recubrimiento la dan como un para que no te absorba con lo cual has puesto piedra pero depende de lo que te den encima podemos estropearlo con lo cual muchas veces lo importante es ver qué te gusta y dentro de lo que te gusta qué es lo más sano nunca un suelo plástico nunca un vinilo porque eso es lo que más nos va a dañar fijaros que en Estados Unidos es el mayor problema los niños tienen unos problemas tremendos porque hay mucho suelo de vinilo intentemos también por ejemplo las moquetas pero por otro tipo de cosas porque no se limpian en profundidad pero los suelos yo lo que te recomiendo es buscar el que más te guste y ver que lo que le pongan encima sea si es una piedra sea pues un hidrófugo por ejemplo que sea lo más natural si es un grés no tienes ningún problema ¿vale? pero entre la madera y piedra ver cómo te lo barnizan o cómo te dan el hidrófugo qué materiales que los hay fenomenales nosotros por ejemplo tenemos un hidrófugo que es al agua entonces bueno pues tú dices yo quiero piedra ¿vale? pero me voy a fijar en qué me pongan entonces dices pues están los químicos y los al agua bueno pues el de al agua a lo mejor en vez de cada diez años lo tienes que dar cada cinco bueno pues nosotros lo hemos preferido pero bueno ya lo sabes y ya escoges lo que a ti realmente te apetezca más ¿no? a ti bueno no sé si tenéis más preguntas pues muchas gracias a todos cualquier cosa sabéis que gracias gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.